Estamos en la premiere de 30 Noches Comidas. Acompañemos. 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 Un elenco de técnicos de otra galaxia, humano, un elenco superior, un director. No sé, condujo el timón del barco muy alegremente, como es Adrián, que da la vida por un chiste y yo también. Así que ahí lo llevamos bien y le quiero dedicar esta película a mi mamá. Gracias. Muchísimas gracias y a partir de ahora a todos aquellos que me dicen Chueco, Adrián, ya no más. Señor director, a partir de ahora. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Buenas noches.